Cuando hablamos de profesionalizar aspectos que son tan de corazón como las personas, la gestión de las personas, la gestión del capital humano, ahí es donde la propiedad juega un papel muy relevante en cuanto al alineamiento con la ejecutiva. Eso tiene que estar garantizado desde el inicio, tiene que haber un entendimiento muy profundo, tenemos que conocer muy bien las inquietudes y las expectativas de la familia en cuanto a la gestión de personas y solo desde ahí podemos empezar a trabajar. Y en este sentido yo diría que la clave para trabajar y desarrollar un trabajo más profesional o profesionalizar el área de recursos humanos en una empresa familiar son tres, habría tres claves. En primer lugar, conocer muy bien los sistemas que forman la organización, entendiendo que la organización es más que la suma de las partes y cómo los diferentes sistemas se relacionan entre ellos. Te decía que llevamos 50 años de historia, imagínate la cantidad de historias que hay entre medias, nuestros profesionales llevan muchos de ellos 40 años con nosotros y por el camino han construido sus sistemas y esto hay que respetarlo, hay que honrarlo, esto hace referencia a la ley sistémica de pertenencia, hay que honrar a las personas que han hecho posible que Pascual esté hoy donde está. Y honrar significa entenderlas, darles el espacio, escucharlas y entender qué necesitan. Y a partir de ahí, en esa escucha, que sería el segundo reto para mí, una escucha muy profunda de todas las personas que conforman la organización, que nos sirva la escucha para comprender e identificar las fortalezas de cada persona y a partir de ahí ver dónde nos podrían aportar en el Pascual que queremos en el futuro, pero integrarlas desde el principio. Y el tercer reto es que toda la compañía tenga clara la visión, que tiene que ser una visión consensuada con la propiedad, por supuesto, y el hacia dónde vamos, tenerlo todos muy presente y alineados, remando todos en la misma dirección. Cuando nos planteamos empezar la transformación cultural de la compañía, el darle una vuelta a todo lo que ya estaba construido, que había mucho, porque es cierto que se ha ido construyendo internamente muchos procesos, muchos modelos de gestión de personas muy potentes, pero sí es cierto que queríamos darle una vuelta y actualizarlo. Antes de llegar a ese punto, como te decía, teníamos que alinearnos muy bien con la familia, eso era fundamental, y que la familia estuviera tranquila. Para la familia, las personas son el corazón de la compañía, tanto es así que el fundador, su lema, que lo tenemos puesto en la sexta planta, nada más entras en la compañía, es una empresa vale lo que valen sus personas. Ese es el lema que nos mueve. Entonces, a partir de ese lema, lo que teníamos era que consensuar con la familia cuáles eran las directrices, las líneas de actuación en materia de personas. Y construimos conjuntamente con la propiedad, desde el área de personas y la propiedad, una política de personas que se sitúa a primer nivel de gobierno de la compañía, o sea, es lo que nos marca absolutamente todo, que tiene siete líneas de actuación, entre las cuales está garantizar un empleo de calidad, un empleo estable, está el alineamiento de todas las personas con el propósito de compañía. Encontramos también un modelo de liderazgo transformador que impulse el alto rendimiento y la consecución de resultados. Garantizamos la salud, la seguridad y el bienestar de las personas bajo un modelo de corresponsabilidad, de responsabilidad compartida. Y al final que todo esté reflejado en una política que nos marca el hacia dónde ir. Es súper importante activar tres palancas. Y es el conocimiento profundo de la compañía, el ser consciente de las personas que la conforman, y no solamente de las personas como individuos, sino las relaciones y lo que se ha creado a nivel sistémico. Y aquí lo que quiero trasladar es que cuando quieres activar algo en una compañía familiar, tienes que entender muy bien el contexto, porque hay muchas relaciones no escritas, mucha historia no escrita, está todo por fuera de ese organigrama que decíamos, y eso hay que entenderlo, porque hay veces que activas algo que desencadena otros acontecimientos que no esperas. En segundo lugar, entender muy bien a las personas. A las personas ahí sí que como individuo, porque son personas que han hecho posible donde estamos ahora, pero que tienen una historia, que llevan mucho tiempo con nosotros, que necesitan también ese cambio de mindset, el entender el nuevo propósito, el entender el objetivo por el que están trabajando. Y no siempre es fácil romper estos paradigmas o la frase hecha de esto siempre se ha hecho así, ha funcionado, ¿por qué lo vamos a hacer diferente? O simplemente profundizar en cada persona para conocer los miedos. Las personas no les gusta cambiar, el cambio les incomoda, el cambio lo evitamos. Si podemos, seguimos siendo los de siempre. Y cuando le estás pidiendo a una persona que cambie, le tienes que dar un motivo para cambiar, y tienes que entender los miedos. Y entender los miedos significa darle un objetivo del por qué cambiar. Oye, vamos a ver dónde puedes aportar. Y entonces juntos vemos cómo puedes construir el futuro de Pascual desde otro rol. Aquí la familia Pascual, como te decía, lo ha trabajado en profundidad y lo trabajan a nivel familiar con mucho detalle. Y ellos tenían muy claro el propósito, quizá desde la parte más ejecutiva, lo que hemos ayudado en esa parte marketiniana, por decirlo de alguna manera. Pero nuestro propósito es dar lo mejor para el futuro de la alimentación y dar lo mejor de cada uno de nosotros desde nuestro rol y desde nuestro ámbito de responsabilidad para aportar esa alimentación de calidad saludable y sostenible que queremos. Y esto significa que no solamente es el gran propósito, sino que luego hemos ayudado a bajar ese propósito a la realidad de cada persona. O sea, ¿qué quiere decir dar lo mejor en el futuro de la alimentación para una persona que trabaja en el área de calidad? ¿Qué quiere decir dar lo mejor para una persona que trabaja en el área comercial, en contacto directo con nuestros clientes? Hemos aterrizado esto en la realidad de cada persona para que realmente se sientan parte del propósito, que eso es lo bonito, ¿no? El propósito general a veces se nos queda muy grande. ¿Pero qué estoy haciendo yo? ¿Cuál es mi granito de arena? ¿Cuál es mi aportación? El visibilizar esto en cada persona es lo que ayuda también a que se enganchen, ¿no? Y a que crean en el propósito. Entonces, yo creo que es la mejor propuesta de valor que podemos hacer a los futuros empleados. Nuestro propósito y cómo ellos, desde el rol en el que se incorporen, van a contribuir a él. Así como lo hacen, ¿no? Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.